Bienvenidos, estas son las noticias destacadas del día del club atlético Vélez Arfiel. Esto es Noti Vélez. Se cerró la semana de trabajo para Mauricio Pellegrino. Ya mañana no va a haber más lonas ni más entrenamientos encubiertos y Vélez a las 18 saldrá al Monumental a buscar el primer triunfo en el torneo. Se espera que con el regreso de Thiago Almada y Ortega el equipo cambie su fisonomía y logre no solo hacer un gol sino también traerse un muy buen resultado de la cancha de River. El equipo que se perfila para parar el técnico de Vélez sería con Ollos, Guidara, De Los Santos, Brizuela y Ortega, Mancuello y Cáceres repartiéndose el medio campo, Thiago Almada, del otro al punta no se sabe si va a estar Bousat o Orellano y adelante, Hanson y Lucero. Se espera una mejora, como bien dijimos, porque es trascendental para Vélez y para Pellegrino lograr un muy buen resultado. Como dijimos en el Noti Vélez del día de ayer, Vélez visitará este sábado a las 18 horas a River Plate en el Estadio Monumental con arbitraje de Pablo Echavarría. En las últimas horas se pudo dar a conocer la posible formación del conjunto millonario que tendrá en cancha un mix de suplentes para enfrentarse al Fortín. El probable once que dispondrá en cancha Marcelo Gallardo será Armani en el arco, Alex Vigo, Robert Rojas, Maidana, una de las dudas es Casco Juan Gileri, quienes ocuparán el puesto lateral por izquierda, Agustín Palave, Chino Enzo Pérez, José Paradella, Ro Leiser, otra de las dudas del entrenador millonario será Fontana Julián Álvarez, quienes acompañarán a Girotti en la delantera millonaria. Nuestro equipo de reserva logró hoy su primer triunfo en el torneo al derrotar a River por 2 a 1 en el River Camp de Ezeiza. Los goles fortineros fueron convertidos por Lenny Lovato a los 20 minutos del primer tiempo y por Mateo Pellegrino a los 3 minutos del complemento. El descuento fue de Tomás Galván a los 44 minutos de la segunda etapa. Además de los goleadores, se destacan las actuaciones de los velezanos Ariel Muñoz, Máximo Perrone y del arquero Emanuel Gómez Riga, fundamental para sostener la victoria. Los dirigidos por Julio Bacari acumulan 5 puntos, producto de una victoria, justamente la de hoy, dos empates y tres derrotas. Pablo Caballero dejará de ser manager de nuestra institución. Finalmente se rescindió el contrato del ex arquero tras más de tres años en este puesto. Vale destacar que durante su ciclo llegaron 30 jugadores, dos técnicos que lideraron en su gestión y no pudo obtener títulos. La comisión ya está trabajando hacia una nueva estructura del fútbol profesional, con una secretaría técnica, la cual será manejada por un director deportivo, quien será el nexo entre esta área y la directiva del club. Nos cuenta la Noti Vélez que el nuevo puesto será anunciado en los próximos días, debido a que es necesario empezar cuanto antes. Estas fueron las noticias más destacadas del día del Club Atlético Vélez Árfiel. Esto fue Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle me gusta al video y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Noti Vélez Árfiel